Máseros Máseros traiga champán Que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logra apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa, sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre bericheando Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre bericheando Abuelo viejo Fui soy seguire Rotten babies at home Ja ja Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú Me haces falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú Yeah Ese culito en ella es que es Montego Tú y yo, hey, le echan pa' todas las mujeres Se ha escrito esquina y se le vetó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater, eres la otra más nunca hay piriña Tú y yo, hey, pa' volar le roté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé Yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú Emma ganen una una a los más Uy01 Sua Tocándote ahí ¿ lean? No Cantú Com Uy 2015 For the day with me and I jam There's something about that day When we start out the kissin' Sexy, cuddlin' Recordin' this, can be your name You got another man to be celosa Me just want you make you come cool, lulosa Primita de coco no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalu Las camas de tu-tu-tu Pa' mi que me suave voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo Las machinbares, tú me haces falta Tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese uvalu, lulú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul No sé, escIIAC! PHere you go to the best team No sé, escIIAC! Super pop, mir courtside Lulú, ¿ишь, tú? nobody madDe Dallas Go to the Houston ball No sé, esc россий, el coño No sé, esc아, escaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.